El mayor sueño de mi vida es pertenecer a este hermoso carnaval, que es el mejor carnaval del mundo. Y por eso estoy aquí en Pasto, ya estoy radicado, viviendo 10 años, que eso es lo que me motivó a cambiar de mi sitio de nacimiento, a buscar, abrir la puerta en este hermoso carnaval. El carnaval de negros y blancos no es para nadie un misterio, que es la mejor oportunidad y vitrina que tienen los artistas para presentar su capacidad artística a nivel de Colombia y en algunos casos a nivel mundial. No es fácil participar en el carnaval de negros y blancos, ni para los de la misma ciudad es fácil. Hay unas reglas establecidas que permiten definir la mejor calidad de participación. Es la primera vez que estoy participando en este carnaval. Yo soy del municipio de San Bernardo, Nariño, y bueno, pues muy motivado acá para participar por primera vez. La motivación más grande es mostrarse como artesano, mostrar lo que podemos hacer, lo que tiene nuestro municipio. Visto de fuera, el carnaval es universal. Ellos han dado un gran aporte, el caso de River Insuastia, ganador de primeros premios, Arley de Anculla, Holman Cabrera de Carlos Sama, los de Ipiales, los hermanos Ruanos, ahora está Camilo, Camilo Arteaga, han venido gente de Sandoná, en otras modalidades, de Samaniego. Eso engrandece el carnaval. Qué bueno, excelente, yo felicito inclusive esto. Y debería apoyarse esa política de participación de todo Nariño. He venido participando varios años ya en diferentes municipios como Tucres y Ipiales, y diferentes participaciones por el Ecuador, Quito, Ambato y bueno, una de las metas que siempre me he propuesto es venir a participar acá. Sí, desde que yo inicié en esto del carnaval, era engrandecer más nuestro trabajo, fortalecer nuestra cultura, entonces uno de los pasos a seguir era venir a participar acá en la ciudad de Pasto. Sí hay una inclusión, sí ha habido una ayuda, un aporte a la calidad que, pues en este año, a diferencia tal vez de cinco años atrás, que era mucho más difícil, ahora es un poquito más fácil para nosotros poder lograr esta obra, ya que se necesita mucho dinero para sacar estos trabajos bien y sacarlos adelante. La organización de Corpo Carnaval en estos momentos me parece muy buena porque nos da la oportunidad a los artistas nuevos a entrar a participar, y esto conlleva una innovación en nuestro carnaval. Estamos oxigenando, estamos nutriendo nuestro hermoso carnaval con nuevas ideas, movimientos, técnicas nuevas. El carnaval es un ser vivo, que está en permanente una dinámica de evolución cada día, de cada día. Entonces sería importante que se abran las puertas para todos, que mejore el carnaval y oxigenar un poco más, que el carnaval es de todos y el carnaval debemos engrandecerlo más. Los maestros y cultores del carnaval son los que toman grandes decisiones de la evolución del carnaval, de cómo vamos al siguiente año, en qué condiciones abrimos los espacios de concurso. El solo hecho de ser concurso implica una competencia, y las competencias entre el arte, la expresión artística, las familias del carnaval, pues en muchas oportunidades genera ciertos roces que hay que aprender a manejar con tolerancia, pero de igual manera a concertar desde la amistad.